Hoy, Norberto sigue viviendo en otra casa, paradero desconocido, de donde está viviendo Norberto. Realmente, los allegados, amigos de la pareja, no saben dónde está él. Lo que sí saben es que no está en la casa de Fátima, que Fátima está siendo acompañada por su mamá. Su mamá va todos los días a cocinarle a Fátima. Y hay más detalles con respecto a esta separación. Es algo que venimos hablando de la unión que ellos tenían como pareja de show. Si bien ella estaba adelante y él abajo, eran una pareja de show porque él siempre la dirigió, porque él armó todos sus espectáculos. Ayer contábamos un poco la disconformidad de Fátima de esta última temporada con respecto a los manejos que estaba haciendo Norberto. El tema del escándalo que se armó en Cosquimpo, que no pudieron presentarse, porque Norberto no puso el dinero que había que poner para que el espectáculo salga, la inversión. A ver, cuando haces un espectáculo se invierte y después se recupera, pero hay una inversión que tenés que hacer para que todo funcione. O no. La cosa es así, si vos decidís presentarte en un lugar que tiene una infraestructura que es enorme, porque cuando vos te presentás en lugares gigantes... La inversión es más grande. Claro, tenés que pagar la franja. Con pantalla, con luces, o si no seguís así en tu lugarcito tranquilo. Lo que todo el mundo coincide, pobre Norberto, porque nada, qué sé yo, ahora lo que puede, es que él siempre, digamos, pichuleaba la plata. Pichuleaba. No, ahorrativo. Está bien, está bien. Era ahorrativo. Pichuleaba. Sí, él pichuleaba. No, no pichuleaba. Sí, sí, sí. No, no, ¿cuál es la palabra que dijo la...? Siempre buscaba precio. Sí, me creí que... La de ayer no, de ayer usaste otra. Desahuciado. No, desahuciado no. Bueno, continuo, pero yo ahora me voy a acordar, ahora me voy a acordar. No, que tenía olvidadizo. No, porque claro, lo que Fátima se enojaba es que estaba haciendo malos manejos con la plata. Despistado. Repito, no me dicen... Despistado con la plata. Despistado con la plata. No creen que Norberto le haya robado, no lo creen capaz de que Norberto le haya robado. Claro, pero sí que estaba despistado y que no estaba pendiente a la recaudación del teatro. Hoy me pasaron otro agarro. Porque la verdad Norberto es un tipo, un empresario De este medio Cuando a vos te gusta Y una persona que está constantemente en la boletería A mí me cuesta creer Que se ha despistado Porque los que están en boletería ¿Sabés cómo te cuentan? Como Tristán Tristán con un ojo Te miraba a vos y con el otro Era así Eso que acabas de decir Es lo que siente Fátima Que no estaba tan pendiente De la boletería Y que estaba más pendiente De que si se robaban el canje De Marolio Eso me lo dijeron Un productor olvidadizo Despistado no existe Flor, vos sabés mejor que nadie Emilio dice en Carlos Paz Se levantaba la nuela Estaba portada a la boletería Pero digo, un productor olvidadizo no existe Porque el productor se quiere Recaudar ¿Qué quiere ganar guita? Pero no pudo haber pasado ¿Sabes cuántos espectadores tuvo la función? Pregunto que Al cumplir varias funciones Norberto Porque digo, Norberto siempre fue Nuestro nexo con Fátima Director Una actividad te contestaba Director, autor Recaudaba Y negociaba el show Digo, empezás a fallar un poco El milio en Norberto Ayer Fátima Ayer Fátima le contestó La misma Fátima le contestó a Pablo Lacho Y me mostró un mensaje Que había desacuerdos económicos A ver, hay un problema De que Fátima no estaba conforme De cómo Norberto le estaba manejando el show ¡Me toco! Escuchen Te voy a decir algo La voy a tirar Voy a tirar otra Quizás Si todo lo que brilla no es oro ¿A qué te referís? ¿Cómo, Florencia? A que no hay tanto dinero como se cree Exactamente Porque a veces Cuando las boleterías Cuando el número acompaña Está todo divino Uno no se da cuenta de nada Y sigue Vamos, Dios te sale María Y seguimos con la misa ¿Cuándo? Pero cuando los números No tienen una temporada Que por ejemplo Tira, no sé Tenemos una expectativa Hoy digo Treinta mil Porque tampoco Se terminaron las de setenta Decís treinta Que es un éxito comunal Entonces Quizás no es ese treinta Quizás serán quince O veinte Veinticinque No lo sé Pero también es Es eso Cuando empieza a faltar el dinero Cuando no empieza a entrar ¿Qué pasó? Claro Hay más los manejos Y ahí empezamos No se estima los manejos No entra Hay menos Hay menos Que están las cosas Y bueno Empieza las nueve, señora Bueno, no hay cuarto Abre un poquito Pará que es la cola Pará que Mira, Flora Acá tengo la recaudación bruta Porque tengo los números ¿Cuándo? No voy a decir el número Sí, decilo No, no digas No digas bruta Tampoco Bruta Sin cultura Semana Fátima hacía once funciones Y metía cuatro mil ciento setenta y cinco espectadores Que salían Una cosa es Otra discusión Bastante seguida En el medio Era ¿Cuántos espectadores Y cuánto era el bruto? Eso te digo Bueno, pero eso te da un promedio De trescientos sesenta y tres personas Mirá, el barrio El barrio Sí Porque la más cara salía Cuatro mil novecientos Y la más barata Mirá qué barato Mil setecientos Bueno El primero de entrada Era tres mil seiscientos treinta y uno Barato ¿Cuánto? A ver, tiene una recaudación bruta De más de quince millones de pesos Hoy no hay nada Hoy no hay nada Es mucha guita Escuchen Porque ayer Entre las cosas que se mencionaron También Se cayó En esta La verdad que no sé Cómo entró por la ventana La protegida Triana La preferida Claro Es la actual novia De Mariano Martínez Ayer Guido Contaste que Hablaste con ella Ella Enojadísima Dejó una puerta abierta Bastante complicada Yo entendí Que digo Digamos Cuando dice ella Yo voy a hablar cuando pueda Cuando tenga mi tiempo Bueno Lo fuimos a buscar a Mariano Martínez Y en la nota Mariano Martínez La verdad que es muy claro Él dice que es totalmente mentira Que no salió con Norberto Y vuelve a decir esto Que decía Guido ayer Va a hablar ella Triana Cuando digamos Tenga el valor O tenga el tiempo La fuerza La fuerza Por eso digo Es algo delicado Cuando las personas dicen Dicen eso Digamos No nos hagamos los tontos No sé si decirlo o no Pero sabemos De que no estamos hablando ¿No? No, no No, no No sabemos nada La verdad No tengo la parte Justa y vea No, no No, no No te entiendo nada Las víctimas Las víctimas hablan cuando pueden Ella va a hablar cuando puede ¿De qué estamos hablando? Y lo que me dijo a mí Bueno, no sé Dejen esa puerta abierta Pero dicen eso Igual lo quiere llevar a la justicia A mí me dijo Voy a hablar cuando pueda Pero lo voy a llevar a la justicia Tanto a Fátima Como a Norberto Bueno Respeto su tiempo Ya hablará Dice Mariano Martínez Bueno Lo vamos a buscar Lo fuimos a buscar a Mariano Martínez Y nos decía lo siguiente Mirá A ver Hay que felicitar A los que juntaron Esta dupla No, que son esta dupla Tremenda Gracias, gracias Tiene que haberle gustado muchísimo ¿No? Lo que era la propuesta en sí Sí, sí, sí Bueno A nosotros nos encantó El guión de entrada A mí los chicos me lo contaron En un momento Cuando estábamos armando otra peli Que era yo traidor De ellos también Y me encantó Y después cuando pasaron el guión Me fascinó Estaba en México Y bueno Tuve la suerte Que ya me llega la propuesta Ya estaba todo más cocinado Está Mariano Está Mimi Está Brandoni Este es el guión Y filmamos en No sé En un mes Era un mes y medio Y aparte tenía que chapar A Mariano Martínez ¿Qué más? Encima le pagaban Digo, ¿no? Actual pareja Está involucrada Digamos, ¿no? En un montón de rumores Tiene que ver con la Fátima Flores Sé que algo también dijiste ¿Querés aclarar algo? Yo no O sea Lo que voy a decir al respecto Me parece importante Es que tengan cuidado ustedes Porque yo no escuché Que lo haya dicho Algunos de los protagonistas No sé O tanto uno como el otro De esto de la estafa O de que hubo una fe O que tenían una relación Y lo afirman Y hablan Y dicen Y las conocemos A estas personas Como son Son tremendas No tienen talento Pero Y la verdad Que tienen que tener cuidado Porque es una mujer Que no saben lo que pasó Si llegado al caso Alguno de los protagonistas Dice algo Bueno, ahí se verá Cómo se desarrolla Porque yo sé que es mentira Y que Nada de eso es cierto Lo que pasa es que No viene directamente La acusación De alguno de esos protagonistas O sea Cristiana le mandó Un mensajito a Guido Que nos dejó preocupados Porque dijo Yo cuando esté más fuerte Voy a salir y voy a hablar ¿A qué se refería? No sé Bueno, eso lo hablará ella Y yo respeto su tiempo Y sus momentos ¿Tiene que ver con que Te esté hablando todo esto Y le haya golpeado? Esto le golpeó, obvio Por eso te digo Que me parece que Tengan cuidado Porque es una mujer Joven Que trabaja de muy chiquita Que se vino de su provincia A laburar Y se ganó siempre Y se ganó siempre Todo laburando Que todo eso que se dice Es mentira Y que tienen que tener cuidado De cómo se informan Por supuesto Rumores de cosas Bueno, bueno Tiene razón Mariano Sí, pero fue una información Que salió del núcleo de Fátima Supuestamente Porque la trajo Pablo Sí Y la nota Digo, él trajo Digo, tengo tres No, no había dicho Me mostró Pablo los mensajes Como lo tengo al lado Me muestran los mensajes Claro Digamos, de compañeras De Triana Que le estaban escribiendo A Pablo Y le decían ¿Pero qué pasó? ¿Pasó algo grave? Sí, pasó algo grave No es chiste Porque a mí me lo contó Triana No me contó la situación puntual Pero ella me dice Sal en este momento por algo Me quieren ensuciar en este momento Porque todo tiene un porqué Lo voy a llevar a la justicia ¿Será maltrato Una demanda laboral? A ver A mí me da la sensación Pero leí entre líneas Aposo laboral Imaginad Maltrato laboral Está diciendo Va a hablar cuando pueda Cuando tenga tiempo Pero no lo sé Sienta que sea el tiempo No cuando tenga tiempo Bueno, a mí Particularmente Me llamó la atención Cuando Pablo trajo y dijo Dijo nombre y apellido Porque hasta ahora Se hablaba de la preferida Había una persona Que la vinculaban No sé La verdad que uno no lo sabe Pero después Si te dicen Salió del núcleo de ellos Y sería la primera vez Pero está bien Digo, está bien lo que dijo Esta frase Y lo que ella te comunicó con vos Es más grave De lo que informan Ahí está Es una situación muy delicada Cuando esté fuerte Lo haré en la justicia Estoy tranquila conmigo Y la verdad Y su verdad Espero sepas entender La manera que se burlan Y habla de alguien Sin saber nada Ahora, hago una pregunta ¿Cuándo trabajó ella con ellos? Mucho tiempo Ella fue bailarina ¿Pero cuándo? ¿Qué año? ¿Hace poco? Yo a Tiana la conozco Porque fue bailarina También bailó en Churumán ¿Qué habrá sido? ¿El año pasado? ¿Habrá sido este año? ¿Qué le habrá pasado? Bueno, igual vos dijiste también Que ella dijo ahí Que ella sabía que esto le iba a pasar Sí ¿O por qué? Me dice Investiguen bien Muestren pruebas No es casualidad Que salen a ensuciarme ahora No es casualidad Es todo mentira Bueno, esto me hace referencia A lo de Norberto y la relación Sí Que muestran las pruebas A ver, lo que yo interpreto De lo que te está diciendo Es Ella Se fue disconforme De su trabajo Y siente que de alguna manera La ensucian Con esto Tirando Filtrando su nombre Viniendo desde la compañía Filtrando No digo que Norberto Digo en general Filtrando su nombre Haciéndola quedar como O la tercera en discordia O la conflictiva O la preferida O lo que sea Cuando Si ella se fue mal Y está preparando una demanda O lo que fuere Claro que es como una vez Acá si ella lo quiere hacer La verdad Nosotros aportamos Las pruebas que tiene Pablo Exacto Sinceramente Si quieren que llamen a la justicia Y directamente Que vayan Y que vayan Porque le estarían haciendo esto a ella Mirá esto Porque la verdad Que es todo sospechoso Renuncié me dice Porque le pregunté En un momento Porque me hablaba De la situación laboral Renuncié Por muchas cosas Por muchas cosas Mucho más graves Que nada tiene que ver Con lo que hablan Nunca quise denunciar Me dejaron sin trabajar Tengo pruebas Audios Mensajes y llamados No tengo la necesidad Hoy de mostrar nada Yo sé lo que pasé Y jamás me senté En ningún lado Cuando sea fuerte Lo voy a hacer Bueno y ahí Tengo el repito De la justicia Perfecto Yo sé lo que voy a hacer